Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre En Malecón, la jabada de la Cuba Cuba para siempre Cuba que viva siempre, que viva siempre Cuba Cuba para siempre En Malecón, Cuba para siempre La plaza, Cuba para siempre Santiago Cuba para siempre Cuba para siempre, celebrando Cuba libre, Cuba para siempre, celebrando Cuba libre, Cuba para siempre, Cuba, Cuba libre.